Escribir, o sea, el acto de escribir, básicamente, para mí, es esto. Es, yo lo resumo en esta fórmula, que es seducir, producir deseo y castigar negando todo lo que se promete. Tú me habías dicho que ibas a leer un texto. Es que no lo veo yo, es que no sé si el Jaume ha entendido lo que es el post humor. Es que no sé si aguantáis para que veáis en este vídeo. La reunión me semblaba que sí, pero es que claro. Sí, nosotros ven grabar la performance, ven grabar lo de By Paradise. No, By Paradise lo tengo grabado. O sea, no sé por qué has quitado la parte de la performance que grabamos. Lo de By Paradise tampoco lo has puesto. Tampoco lo ha puesto. A ver, pero me parece superfluo. Tienes dos minutos que con eso haces un video ensayo solo con eso y ya está. Pero no podemos hacerlo. No, ponemos lo que dice el post humor, ponemos un par de escenas y es que ya está. Hostia, pero eso es una puta mierda. Eso es vago, eso es no trabajar, eso es hacer, venga. O sea, yo no sé si es que aspiráis al 5 y ya está, porque mira, María es buena persona y nos va a poner un 5. O no sé, a mí me gustaría sacar una buena nota, ¿sabes? Una nota ya que estamos en cuarto, ya que nos hemos currado llegar hasta aquí, joder, al menos salirle aquí por la puerta grande, ¿sabes? ¿Y tú crees que con esto nos van a poner un 5? No, 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 con esto nos van a poner más que un 5. O sea, si me dejáis terminarlo tal como lo tengo yo pensado. O sea, es que mira, mira. Cuatro horas en By Paradise, tío, que estoy viendo cuatro horas. Cuatro horas perdiendo el tiempo, porque lo mismo que había en el By Paradise, lo he solucionado yo. Tengo con una animación que he hecho que es la puta hostia. No sé, no sé. ¿Cuántas tardaba en hacer esto? Pues esto, eh... Cuatro horas. Doctor, doctor, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo aquí en el cuello? Dice, pos, post-humor. Es, es un, joder, es... Tío que va al doctor, le dice, Doctor, doctor, ¿qué me pasa? ¿No? Estructura de chiste, estructura de chiste clásico, estructura de humor. Final, post-humor. Porque el doctor le dice, literalmente, dice, post-tumor. Post-tumor. Post-humor. Post-tumor. Doctor, doctor, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo aquí en el cuello? ¿Qué es este bulto? Doctor, ¿qué tengo aquí? Post-tumor. Post-tumor. Un tío que va al médico dice, dice, doctor, doctor, espera, doctor, doctor, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo aquí en el cuello? Dice, post-tumor. 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 ¿Qué tengo aquí en el cuello, doctor? ¿Qué tengo aquí? Post-tumor. Post-tumor. ¿Y esto cómo? ¿Cómo? Creo que Jaume tiene un problema. Desde... Yo creo que viene desde septiembre, octubre, cuando nos dijeron lo del videoensayo. Cuando fue lo de comenzar el videoensayo se comenzó a obsesionar desde el principio. Sí, sí. Y ahora no sé qué le pasa, que está como ido, como que no es el mismo, como que... Y además quedó peor. Al principio, mira, se presionaba un poco, tenía cosas... Pero el otro día, por ejemplo, rompió, partió una mona por la mitad. Fue a Mediateca, pilló una mona y la partió por la mitad. La rompió. Y no, antes no. El Jaume de hace unos meses nunca habría hecho eso. No sé. Y la putada es que... Yo creo que no ha entendido aún de qué va el videoensayo. Es que... La esencia es que yo creo que Jaume no sabe qué es el post-tumor. Jaume no sabe qué es el post-tumor. Ahí... Eso pusimos en diciembre, enero, las plays del Cabestani. Pusimos gente en sitio. Se quedó dormido en las dos. Y luego se comenzó a obsesionarlo de... Comenzamos a explicar que... Que post-tumor eran cosas que no te hacen gracia. Pero que al final... Sí que te hacen gracia por la incomodidad. Y por todo. Y la risa que surge de tal. Y comenzó ya con a ver las temporadas de ahí abajo. Porque decían que no... Sí. Y se comenzó a reír como un loco. Porque decía que eso era post-tumor. Y como era una puta mierda... La risa salía de ahí. Y yo creo que ahí comenzó a ir hacia abajo con la de ahí abajo. Y ahí fue como el... Hemos perdido el post-tumor. El post-tumor ha consumido esa norma. Pero lo jodido es que no entiende aún que le ha consumido algo. O sea, él ha consumido algo que no sabe ni él lo que es. Ocho apellidos vascos. ¿Qué es? ¿Qué nos dice ocho apellidos vascos? Uno, que los andaluces son gilipollas. Dos, que los vascos son muy brutos. ¿Eso? ¿Qué es eso? Eso es Paco Martínez Soria. O sea, está cogiendo el humor y lo está... Está dividiendo a Paco Martínez Soria que era gilipollas y bruto. Lo divide en dos, ¿no? Y nos está diciendo que la sociedad española actual viene de Paco Martínez Soria. Ahí hay post-humor o no hay post-humor. Joder. Y no sé. Y no sé por qué no os entra en la cabeza, ¿sabes? Humor. Humor normal. Ascona. La zaga. Que es eso. Paco Martínez Soria. ¿Sabes? Esto. De esto vamos aquí. En rojo lo pongo para que se vea más claro. De esto vamos aquí. Está. No tiene más. Tú. Graba detalle. Plano detalle de esto que se lea bien. No, no, no ves. ¿No te das cuenta de que esto está mal? ¿No lo comprendes? No, no... No me puedes decir está mal. Explícame por qué está mal. A ver. Explícame por qué está mal. Hemos hecho dos lecturas del libro este. Dos lecturas del sí. Vale. Muy bien. El libro este es la Biblia. El libro este dice... Dice la verdad. Es incuestionable el libro este. Ey. Joderick. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Vale o no. La... La página 48. La página 48. Es que... Se explica claramente, tío. Pero falta página 48, 48... Mira. Además de esta y algunos aciertos burlísimos de la saga Scullymovie, esta que no es otra estúpida película. Scullymovie. ¿Me estás diciendo que Scullymovie... Scullymovie... ¿Qué? No. Déjame... Déjame el libro. Déjame el libro tú. Eh, 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 eh. Déjame... Déjame el libro. Déjame el libro. Déjame el libro. Joder. ¿Qué mierdas hay aquí? ¿Aquí no hay...? Como si espalda de hétero, al menos... Si espalda de hétero. Déjalo, a ver si te enteras de una mierda. Déjalo. Que no hay... Mira, ¿qué pone aquí? ¿Qué es eso del poshumor? El libro no lo sabe. El libro no sabe lo que es el poshumor. El libro dice que es... La sorpresa intelectual. ¿Qué mierda es la puta sorpresa intelectual? Yo estoy... Mira. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Ya está. Joder. ¿Qué va a hacer? Es que no está abierto. ¡Llama! ¿Qué quieres hacer? Yauma, estás bien. Yauma. Me estoy luchando. Estoy bien. Me estoy luchando. Lo digo por si quieres tenerlo en cuenta a la hora de poner las notas. Yo no sé si esto se puede considerar un trabajo de grupo. María Adele. María Adele. Hazme caso, por favor. María Adele. María Adele. Depende mi vida de ti ahora. ¿Qué quieres? ¿Que hagamos la mierda esa que hace todo el mundo? De poner imágenes de las pelis. Y ponemos música encima como todo el mundo. Hagamos lo que decimos nosotros, coño, algo inteligente. Algo con gracia. No la puta mierda de siempre, tío. No. 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 Gracias por ver el video